Hola, no he ido. Otra vez. ¿Cómo está hecho ese palo de lluvia, Esther? Con cartón. Con cartón. ¿Qué más? ¿Qué lleva dentro? Con mamá. Piedras. ¿Y con qué le ha atado mamá a los lados? ¿Y por qué hay piedras ahí dentro? ¿Para qué ha metido mamá y hay piedras? Para que suene. ¿Y cómo le hace sonar? ¿Qué hay que hacer para que suene? Despacito. Porque si lo hacemos rápido, ¿qué pasa? No suena. A ver cómo lo hace Esther. Despacito. ¿Veis cómo lo hace? ¿Qué es eso, Esther? Un tambor. ¿Qué es? Un tambor. ¿Y cómo hemos dicho que estaba hecho ese tambor, Esther? Con piel de animales. ¿Con piel de animales, aún? ¿Y dónde pone la piel de los animales, Esther? En el tronco, hueco. ¿Y cómo funciona ese tambor? Me da uno de la cabeza. No, porque si no sería un sombrero, me da un tambor. ¿Cómo hacemos funcionar ese tambor? Así. Oye, ¿y con qué ha atado la piel de los animales al tronco? ¿Con qué lo ha atado? Con hierba. No. Con cuerda de los fréjoles verdes. Ha cogido los fréjoles verdes, la tira de los fréjoles verdes, y lo ha utilizado para atar. O sea, que utilizaban también plantas que encontraban, claro, porque era madera, madera hueca, y la piel de los animales. ¿Y qué tenían que hacer para que funcionara, Esther? Venga, que no se oye. ¿Qué hay que hacer? Que no se oye. Otra vez. Ahí golpeaban y sonaba el tambor. Muy bien, Esther. Vamos a ver ahí. ¿Qué es eso, Esther? Sí, la palo. No. La flauta. ¿Y de qué está hecha esa flauta? De palos. De palos. Utilizaban palos huecos que les han juntado. ¿Y cómo se hacía sonar, Esther, golpeándola? ¿Qué había que hacer? Hay que soplar. A ver, Esther, ¿cómo funciona? La flauta. ¿Cómo lo hacemos sonar, Esther? Fuerte. Venga. No. ¿No? Bueno. ¿Qué es eso, Esther? De palos. ¿De qué está hecho ese instrumento? La almeja. ¿Qué han utilizado ahí los prehistóricos, Esther? Almejas, huesos y conchas. Almejas, huesos y conchas. Oye, ¿y eso cómo suena? Oloré, oloré. Muy bien. Como que baila con el palo, ¿verdad? Muy bien, Esther. ¿Hay más cosas? ¿Eso qué es? Son mejillones, son muy bien. ¿Y cómo suena eso, Esther? ¿Suena más fuerte o más suave que el otro? Más fuerte. Más fuerte. Muy bien. Porque son todas grandes. Son grandes. Son grandes. Silófono. Y como... A ver, sácale que le vean bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hacemos, Esther? Está lleno de huesos. A ver, ¿cómo le hace sonar a Esther? ¿Qué hay que hacer para que suene? Está raspando con la madera encima de los huesos. Y así hace... Espera, que quitamos la bolsa, que si no, no te den usted. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias.